Es lo mismo que hemos dicho en el caso de las personas que estamos investigando o mejor sobre las cuales tenemos algunas dudas por su presencia el día en que muere Raúl Reyes. Allí nosotros invocando una excepción al principio de territorialidad que nos permite investigar incluso a extranjeros que cometan delitos en el extranjero, determinados delitos como el concierto para delinquir o la financiación o la ayuda al terrorismo, nosotros si es viable, si es procedente su vinculación a estos ciudadanos mexicanos, costarricenses, salvadoreños, ecuatorianos, nosotros los solicitaríamos en extranjación. Ya han pasado varios meses y podríamos las víctimas de los paramilitares en Urabá de esos fusiles que llegaron en un barco de esta multinacional. ¿Podríamos esperar que seguramente haya solicitudes, traiciones en los próximos días quizás? Yo diría, porque podría más que incurrir en la imprecisión, en algo que podría malograr la investigación, pero yo creo que es una duda razonable. Es razonable mejor dudar. Creo que hay algo por aclarar. Y si hay dudas, si hay algo por aclarar ante la justicia colombiana, nosotros, si es del caso, procedemos a este instrumento. Es razonable dudar sobre el destino de este armamento, sobre el destino de esos aportes en el entendido, bajo el supuesto de que esto hubiese sido así, porque eso también hay que establecerlo con toda claridad. ¿Así ya la multinacional en Estados Unidos haya aceptado su financiación a estos grupos? Vamos a estudiar, a darle una lectura, sobre todo someterlo a un análisis dentro del contexto que corresponde, para saber en qué entorno, con qué propósitos se dieron esos aportes que ellos han reconocido haber dado a un grupo terrorista en ese momento, como son las autodefensas. Las víctimas tienen derechos. Ingrese ya a la página www.hazlojusto.org No lo justifiques, hazlo justo. El merecedor de estos aplausos vio por primera vez en forma de libro el fruto de largos amaneceres. Por eso el mundo que habla español... El espectador vuelve a circular a diario con todo el análisis y profundidad que ya conoces. Ahora con un nuevo formato, las grandes firmas de opinión y más contenido. Suscríbete ya llamando a la línea nacional gratuita 018-051-0903 y en Bogotá al 405-5540 o ingresa a www.elespectador.com El espectador, porque la fuerza de lo que dices a diario está en lo que lees a diario. Contravía Cuando usted menciona las investigaciones a un círculo cercano al ejecutivo doctor Iguarán, ¿qué sensación le deja? ¿Qué sensación le deja que esto llegó a esferas muy altas, la parapolítica? Bueno, pues en primer lugar ver la fortaleza de la institucionalidad en Colombia. Porque yo creo que cuando la justicia colombiana, cuando el mismo ejecutivo y el legislativo crean las condiciones, como se han creado por todas las ramas del poder público, pues muestra la fortaleza, la institucionalidad y anima a seguir adelante, a seguir creyendo en el país. Con el dolor y la dificultad que significa reconocer, decir, acusar ante los jueces que personas del más alto nivel han sido sujetas de acusaciones por estar asociadas con grupos armados al margen de la ley, como en este caso de la parapolítica. Ha sentido usted presiones, y siendo muy concretos y directos, señor fiscal, la intervención del presidente de la república, ese ataque a la corte, deja un mal sabor, pone en juego la institucionalidad del Estado. Y uno pudiera pensar que también la fiscalía estaría en el centro de estas presiones por parte del presidente de la república. No, tengo que dar fe, y saben ustedes que hemos tomado decisiones que han afectado a un círculo muy cercano, en todo sentido, en todos los campos, al presidente de la república y al gobierno nacional. Pero tengo que dar fe que ninguna manifestación irrespetuosa, inconsiderada, o de presión por parte del ejecutivo, del gobierno, del presidente, hacia la fiscalía. Es muy importante, a propósito de su pregunta, mejor es recomendable, es recomendable que esto se maneje con la serenidad, con la prudencia y con la sensatez que deben caracterizar la majestad de la justicia y la dignidad de la presidencia. Eso al menos es lo que tratamos nosotros de asimilar cada vez que tenemos que obrar como administradores de justicia. Doctor Iguaran, pasando al caso del doctor Noguera, es director del DAS, de la Policía Secreta del Estado colombiano. Vuelve y sale de prisión el doctor Noguera por aparentemente un error en la fiscalía. ¿Eso no le ha restado creibilidad a la fiscalía? A ver, nosotros, esto es una, la fiscalía es la empresa encargada de perseguir el delito. Para eso estamos, por constitución, por ley, para eso nos pagan, mejor. Y como toda empresa tiene un gerente y el fiscal general de turno es el gerente, así como el gerente hoy de cualquier empresa en Colombia estará recomendando invertir más en TES que en dólares, por decir algo, excúseme en la ignorancia sobre el tema, pues el fiscal general como gerente de una empresa encargada de perseguir el delito en Colombia tiene que sentar posiciones, criterios, estrategias. Por eso es que el fiscal general, con todo el respeto a la autonomía de sus fiscales, sienta el criterio, la posición, la estrategia de decir, quienes se roben la plata de la salud de los niños, como ocurre en el Chocó, por favor, no solo acúsenlos por peculados, sino por homicidio. Porque robarse la plata de las vacunas para los niños del Chocó, usted sabe que se van a morir los niños. Le he pedido a mis fiscales que los acusen por homicidio. ¿Quién? Una persona de un entorno social y cultural como el de cualquiera, de los dos, que sabe que conducir bajo los efectos del alcohol es un homicidio en potencia. He pedido que lo acusen no por homicidio culposo, sino por homicidio intencional. Y así he considerado que hay delitos que no pueden relacionarse, no puede decirse que son conexos al cargo, por lo que ello significa. Y en el caso, ¿por qué le he quitado muchos procesos a la justicia penal militar? Porque he dicho, esos delitos, por más que estuviera en uniforme, por más que estuviera en servicio, no tienen ninguna relación con exidad, por lo tanto, no pueden gozar del fuero. Esa fue mi posición jurídica. Ha sido mi posición jurídica, incluso de la Corte en alguna oportunidad muy reciente. Cambió su jurisprudencia, la respeto, la acato, pero cambió su jurisprudencia. Pero el fiscal consideraba que en el caso del doctor Noguera había delitos que no tienen conexidad con el cargo y por lo tanto no se puede hablar del fuero y en ese orden no debe ser el fiscal general. Hay otros que sí. Cuando se dijo que prestaba la camioneta a Jorge 40, que tenía un tema de corrupción en una contratación, pues tienen con el cargo, y eso los asumí y los he llevado el propio fiscal general. Pero es un tema de discusión jurídica. Ahora hemos aceptado lo que dice la Corte y esto no significa que vamos a tener temor para seguir sentando posiciones y criterios jurídicos, porque de eso se trata. Contravía Vamos a seguir luchando por la libertad de los que quedaron, porque tenemos que sacar a los que quedaron también. Dios quiera que sea por negociación. Todos tienen que sentir que la unión de los colombianos, esa unión nacional no va a llevar a que todos vuelvan sanos y sanos. El espectador vuelve a circular a diario con todo el análisis y profundidad que usted ya conoce, ahora con un nuevo formato, las grandes firmas de opinión y más contenido. Porque la fuerza de lo que dices a diario está en lo que lees a diario.